No te puse nada No, no te puse nada No te puse nada Sobrele un billetín, a ver y no lo voy a poner Ya Mira Joselita, ese lo puedes ocupar para el 31 de octubre A ver a que le queda cabalita, que despegue A las veces? Si, cabalita Si Ahí esta la culpable Julio Julio La vez que le queda cabalita Quizá lo que usted dice Quizá lo que usted dice Pero quiero que lo pongan Y me lo pongan Nooo Como? Y que juega una chulada para modelarse No 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 y usted también me hacía así porque le quería pegar porque yo lo vi y yo lo grabé yo lo vi a usted y lo grabé y en un video miyo sale pero si hay tanta mujer ahí yo no sé por qué se complica esta mierda mira chicos, lo están haciendo con cualquiera no, es que no fue esto, si yo bailo con la otra pero lo que no lo gusta es que no es la verdad yo siento que si una mujer no quiere ver una forma de enojarme por qué se va a enojarme es que yo no me entendí, yo no le he molestado por eso si ella está ahí a su tira, se va a bailar con la tonta gana yo que no me gustó, no le amo a los dos se habrá ido para otro lado ella estaba en la calle, cuando yo entré y en mi caso le hacían eso ya ni le volcaban ni a ver cuando yo entré ella estaba bailando en la entrada casi si ahí estaba bailando usted no se ve para donde estaba el comer, pues adelante a bailar es que él, usted es el que le agarra es que él, usted es el que le agarra cuando yo entré, usted es el que le agarra Gracias.